La tarde de ayer jueves, Ayana, paseó el Alto Guanajuato, donde sigue incrementándose la violencia, igual que en otras zonas cercanas. Se reportó una amenaza de bombas sobre la calle Andrés Quintana Roo, en esa zona. Elementos de seguridad del Estado y del Ejército arribaron de inmediato a la zona. En el lugar localizaron una camioneta tipo Equinox de color plata y en su interior se encontraban explosivos. El lugar fue acordonado para su inspección y de esta forma no ponen en riesgo a la ciudadanía en la zona. Posteriormente, el vehículo y los artefactos explosivos fueron trasladados con las autoridades competentes. Este tipo de mensaje solamente es para decir que ellos son más poderosos o un distractor u otra situación que pudiera haber ocurrido en esa zona de Apaseo del Alto. Sin embargo, las cosas van a seguir igual si no se ponen las pilas y desarticulan a los cárteles o grupos narcoparamilitares que se encuentran en la zona. Así como en todo el país es más complicado así, pero son necios y creen que militarizando solucionan las cosas. Solamente aceleran más el proceso de violencia y ponen en riesgo más a la ciudadanía. En fin, ahí les dejo la información. Saludos, compas.